Mira, me quedo mucho Vives dentro de mi, en el alma te siento Me alimento de ti, no te apago un momento Para amarte nací, te escapaste sin esfuerzo Querido venir, te esperaba y no miento Mira, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Mira, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo respiro Vives dentro de mi, en el alma te siento Me alimento de ti, no te apago un momento Para amarte nací, te escapaste sin esfuerzo Mira, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo respiro Mira, yo te amo más que el aire que respiro Todo pierdo en mi, en el alma te amo Mira, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Mira, yo te amo más que el aire que respiro Mira, yo te amo más que el aire que respiro Mira, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Peace